y bueno vamos a hacer una prueba es una prueba muy sencilla que vamos a hacer de este equipo es un equipo para para soldadura de la marca arcwell de lincoln electric listo entonces el cliente no lo envió porque no le estaba dando salida y bueno tenía un problema en la etapa de control y era un daño bastante considerable listo entonces lo vamos a analizar acá a 110 lo analizamos a 110 y vamos a mirar acá en la salida de tensión directa los 76 voltios pues que nos deben entregarlo en la en su respectiva salida según como lo dice en el en el equipo listo 76 voltios que antes no los daban pues obviamente porque había un daño listo entonces bueno ya ya falta es que el cliente le haga pruebas allá pues pues con el con el electrodo bueno con con toda esa parte listo pero ya el equipo está reparado ya Ц planets pero ya no ya está sin ti 5